Música Todo lo que toco yo lo he vivido. O sea, esto para mí no es solamente música, es lo que como, como vivo. Es una forma de ser. Es un órgano más de mi cuerpo. Es un instrumento para mezclarse, ¿no? Es un instrumento muy social. Mirá, Quique Sinesi. Permite a través de él todo tipo de manifestación de regiones y de épocas. Es un instrumento generoso en el sentido de que se tocan diversas músicas en la guitarra, ¿no? Bueno, eso ocurre un poco en nuestro festival. Hay muchos lenguajes, muchas técnicas, muchas trayectorias diferentes. En el mismo concerto tenés un grupo de cámara, tenés folclore, tenés guitarra clásica, tenés jazz. Y eso presenta al público distintos aspectos posibles de hacer música con la guitarra. Y eso me parece muy positivo. Este festival, para mí, es uno de los más importantes del mundo. Porque cada uno demuestra quién es. Uno mismo, en el repertorio de otros colegas, se deslumbra y se conecta con repertorios que quizá no conoce, ¿no? Entonces, es un enriquecimiento para la guitarra, además de un encuentro grande guitarrístico. Cada músico tiene en su interior del alma su forma de interpretar. Y lo lindo de esto es que nosotros, los guitarristas, que amamos tanto este instrumento, tenemos un espacio donde podamos mostrar y que esto es una gran fiesta donde todos los guitarristas se pueden juntar y celebrar. Los guitarristas no somos lo importante, pese a que, evidentemente, tocamos, ¿no? Pero la importante es la guitarra. Ella es la vedette de todo esto.